Hola, soy Olga Castoera y bueno, hoy quiero hablarte un poquito sobre mi nuevo centro de meditación y desarrollo integral, Imagínate, aquí en Villa García de Arosa. Recientemente hemos abierto las puertas y bueno, solamente quiero darte un ofrecimiento y explicarte un poco más por qué ha nacido, imagínate qué significa para mí y qué es lo que me gustaría poder transmitirte a ti y a todas las personas que a partir de este momento están viniendo, van a venir a este maravilloso, este espacio tan bonito que estamos creando. Bueno, imagínate para mí ha nacido simplemente por un motivo para alcanzar la paz interior. La verdad es que básicamente me cansé de tener miedo, me cansé de estar asustada, me cansé de estar siempre con esa sensación de que te falta algo para vivir la vida, de que no te atreves a soltarte, no te atreves a abandonarte, no te atreves a poder avanzar, parece que siempre cuesta mucho y bueno, simplemente vives con miedo, con miedo a fracasar, miedo a tener éxito, miedo a amar, miedo a que no te amen, miedo a muchas cosas. El miedo para mí es la raíz de todo el sufrimiento y bueno, al igual que yo, yo sé que hay muchas personas y sé que probablemente tú estás sintiendo lo mismo o vive de esta manera, aunque cuesta mucho reconocerlo, pero una vez que lo haces, sinceramente la verdad es que te liberas y también me di cuenta que necesitamos un espacio, un espacio donde poder comprometernos cada día a ir allí, a un horario, a una rutina diaria, a una disciplina mental para poder alcanzar lo que buscamos, lo que busco yo, lo que seguramente buscas tú, lo que a fin de cuentas buscamos todos que es sentirnos más en paz dentro de nosotros, poder alcanzar ese descanso, poder vivir tranquilamente con esa paz interior que tanto nos cuesta en algún momento de nuestra vida y que por H o por B nunca conseguimos encontrar. Bueno, yo sentí la necesidad de crear este espacio primero para mí, para poder tener como mi refugio, como un sitio sagrado para mí donde poder venir, donde poder refugiarme aquí, donde poder abandonarme con seguridad y luego a partir de ese momento compartirlo contigo, compartirlo contigo, que sé que también estás necesitando un espacio como este. Así que bueno, estos días estoy ofreciendo venir a probar una sesión gratuita, una clase de meditación, ya sea meditación guiada, ya sea meditación en movimiento, simplemente tienes que reservar tu plaza aquí en los datos que te voy a dejar aquí abajo y si realmente tú también estás cansado de tener miedo, si sabes que hay algo más y te gustaría poder experimentar un poquito de esta paz que está y que existe, aunque no sabemos todavía cómo recuperarla, cómo sentirla dentro de nosotros, yo te ofrezco mi espacio, este espacio maravilloso que he creado con mucho cariño, con la ayuda del Espíritu, de Dios o como lo quieras llamar. Y bueno, simplemente te invito a que te pases por aquí, a que medites conmigo, a que entres a experimentar un poco este camino y estoy segura que te va a gustar y que la recompensa merece la pena. Así que nada más, muchas gracias por escucharme y te espero en Imagínate para Meditar. ¡Nos vemos!